Me voy a cantar dos temitas míos, si me permitís, os cante dos. Y, bueno, yo soy así un poco cantautora, ¿no? Entonces, los temas que yo canto no sé si es muy alegre, ¿no? Son así un poquito tristes y eso, pero vosotros olvidáis que estáis aquí muy alegres y no os quiero marcar la noche. Y, a ver, me ha cantado un temita que, bueno, lo compuse porque, a mí como lo explico, que cada vez lo explico diferente y al final me acabo liando. Lo compuse porque, bueno, pues llega un momento, ¿no?, que te enamoras de una persona y ella, pues, pasa de ti, ¿no? Eso nos pasa a muchos, ¿no? Que estás enamorada de una persona y ni siquiera te has visto nunca o ni siquiera te has mirado. Y cuando se da cuenta de que existen, ¿no?, y... Uno, ¿no? Tú eres uno de ellos, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Seguro que aquí hay muchos como tú, ¿eh? Ah, sí. Entonces te la voy a dedicar a ti. Y, bueno, eso, que al final se da cuenta de que existe y tal, ¿no?, hablas con él, no sé qué, y... Y al final resulta que se enamora de ti. Pero como ya ha pasado por lo menos un año, pues ya, ya que quieres tú con él, ¿no? Y ya estás cansado, ¿no?, después. Entonces lo compuse por eso, ¿no?, porque un poco... Estuve muy, muy colada, pero después como que llegué a pasar un poco del tema, ¿no? Y al final se supiera tenerlo con usted. ¡Gracias! Gracias, doctor. Gracias. Esta noche será la más sencilla pa' decirte lo que siento por ti. Quiero ser sincera y confesarte que el pasado lo recuerdo cada día. Y mírame y me cita de esta voz y discúlpame si a ti me equivoqué. Y si tal vez esto me va a su final y si quizás no empezamos. Si supieras que hoy te has hecho el menor. Y es que no sé, ya no sé, digo que siento por favor perdóname. Si yo dame un beso, si algo no quería. No sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé. No sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé. No sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé. Y si tal vez esto me va a su final y si quizás no empezamos. No sé, ya 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 no sé. Y si supieras que hoy te has hecho el menor. Y es que no sé, ya no sé, ya no sé, digo que siento por favor perdóname. Y si tal vez esto llegó a su final y ni siquiera lo empezamos. Y si supieras que hoy te has hecho el menor. Y si supieras que hoy te has hecho el menor. Y si supieras que hoy te has hecho el menor. Y es que no sé, ya no sé ni lo que es cierto. Por favor, perdóname si te digo dame un beso Perdón, no quería ¿Qué te debes perder el tiempo? ¡Qué bonito! ¡Bravo, Vicky! Bueno, cantaría algo más a L.E. pero es que no puedo porque no sé cómo ponerlos a L.E. Así que voy a cantar el próximo, para eso ya tendré algo que sale Vicky, perdona que te interrumpa, perdona que te interrumpa pero mira No me vaya a hacer improvisar nada No, que digo que para cosas alegres tenemos el Sarandonga, tenemos el Danza Kuduro